Juan Antonio Morales, pues seguimos como otro hombre, malagueño también, y nos va a interpretar una canción de Perelló y Monreal, Hay mi sombrero, y él es Miguel Robles. Cinta negra, pelo negro, como el de aquella morena, que con hacía negrísimo, dejó sin sangre. En mi pena, en tus alas hay temblores, de cositas y porcuras, que lloran penas de amores, que lloran penas de amores, bajo la luz de la luna. Ahí, ahí, bajo la luz de la luna Sombrero, ay mi sombrero Eres de gracia un tesoro Y fiel rumbo a torero Cuando te llevo a los toros Te quiero porque en tu sala Sombrero, ay mi sombrero Conserva, gorda con gracia El beso de una mujer Tienes planta de la seda Y hay entidad, señorío Eres rey de la carneta De la virgen del rocío En tus alas primorosas Aún resuelan los losvenidos De promesas amorosas, de promesas amorosas Que después se lleva el viento Ay, ay, que después se lleva el viento Sombrero, ay mi sombrero Eres de gracia un tesoro Y fiel rumbo a torero Cuánto te llevo a los toros Te quiero porque en tu sala Sombrero, te llevé Conserva, gorda con gracia El beso, ay, 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 ay De una mujer